Esta no es la primera vez en menos de cuatro meses, en tres ocasiones en este sector nororiental se han presentado hurto masivo de estos medidores. Los habitantes ya no aguantan más este atentado contra un servicio vital y sus bolsillos. Ya anteriormente en la 60, con 34 también hubieron varios robos. La gente, la comunidad denuncia y siempre no hay ninguna respuesta. La respuesta es que hay que comprar nuevamente el contador y eso tiene un valor actualmente de 80 mil pesos más la postura. Ahorita mismo el arreglo provisional que se está haciendo con una válvula de paso, eso sale por un valor de 50 mil pesos. Claro, aquí nos sentimos inseguros por mucho ladronismo. Imaginen que se montan por los techos. Allá en la casa nos hemos salvado dos veces porque tenemos una perra y la perra es la que hace bulla y todo. Entonces como no pudieron robar el contador, vinieron y cerraron la llave, ¿entiendes? Entonces uno vive aquí, no duerme bien, anda con esa inseguridad que hay aquí en el barrio. Sobre la situación registrada en dicho sector nororiental, la empresa Agua de Barranca Bermeja indicó que los gastos por daño, como en este caso, deben ser asumidos por los usuarios. Recordemos que los micromedidores son de propiedad de nuestros clientes, de nuestros usuarios. Cuando suceda este evento, el usuario inmediatamente tiene que acudir al organismo a colocar su respectiva denuncia contra desconocidos y así pues el organismo entre a mirar y a detallar a ver cuáles son los responsables de este hurto. Sin embargo, se adelantan estrategias con el fin de evitar y contrarrestar el hurto de medidores. A ver, nosotros aquí en Agua de Barranca Bermeja, a partir de hace un mes, vamos a implementar una caja de protección para medidores, una caja antifraude que solamente permite abrir para hacer las lecturas respectivas, ahí no cabería la mano de nadie para manipular los macromedidores. Durante toda la mañana, las siete familias afectadas permanecieron sin el vital servicio.